Y hay presentación especial, señores, y un lujo quien ha venido para presentarla. No, no, esta es mi amiga, me pelea, pero es mi amiga. Señores, así presentamos el marido, ¿le puedo decir? Con la señorita Leticia Siciliani, señores, miren, si va a bailar, tomá, señores, música, maestro, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Muy bueno! ¡Esto! ¡Impresionante! ¡Genia! ¡La hija del merengue! ¡Oh, tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo, señores! ¡Impresionante apertura para el merengue! ¡Han participado! Al final va la estrella. Pero han participado en esta apertura en la compañía de baile, ritmo, bachata. ¡Nuestra bailarina! ¡El doble bailarina! ¡Impresionante! ¡Nunca la vio, Lolo! ¡Y la primera actriz! ¡Diosa! ¡Joya, nunca taxi! ¡La más dulce! ¡La más buena! ¡La más linda! ¡La mejor actriz! ¡La mejor bailarina! ¡Futura participante del Bailando 2020! ¡Volvió Paloma Herrera! ¡Y como va a ganar, va a estar 2021, 2022, 2023! ¡Si sigan, no sé quién seguirá en el gobierno, 2024, 2025! ¡Nos iremos nosotros! ¡Vengan a otros acá! ¡Y seguirá 2026, en el 2030! ¡Nos encontrará ella ahí! ¡Y nosotros ya! ¡Fuerte el aplauso para la señora Leticia! ¡Señorita Leticia! ¡Fuerte el aplauso, Leticia! ¡Te imagino que vino con la novia! ¿Qué dice? Pero no la tenía felicitaciones, qué bien que baila. ¿Por qué de brazos cruzados? ¿Enojada, no? No, 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 pero es mi actitud, ¿qué querés? Nos sorprendió a todos, te digo. El barco es enloquecido, Florencia, Caro. Hice lo mejor que pude. Pero muy bien, le pegaban al escritorio de la alegría. Muy bien, tremendo. ¿Se puede decir, ya que está confirmada? Perdón, si no sabe para dónde es. ¿Cómo no? Si por ahí Paría tomó café esta noche a Paría, porque usted no sabe qué le voy a decir. A ver, Marcelo. ¿Se puede decir que está muy cerca? Este canal estamos muy cerca, no estamos juntos. Estamos muy cerca. ¿Que estamos muy cerca de tenerla en el Super Bailando 2020? Por Dios. Vamos a charlar con Federico y Charly. Podemos decir que están charlando, ya están avanzadas las conversaciones entre la señora Leticia Siciliani y los productores Jope y Amprada. Hubo un llamado. El llamado existió. De ellos. ¿Por qué vos? ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Me dijo, papi! Bueno, yo soy dormido. Bueno, está bien, está bien. Llamaron. ¿Y se juntaron? No. ¿Cómo no? Hoy... ¿Y cómo la...? Usted es perceptiva, ¿cómo la siente la cosa? Y me desean. Me desean. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más...? Bueno, está bien. Y puede ser. Entonces, hay posibilidades, entonces. Sí, hay que charlar. Bueno, perfecto. Muy bien. Pero me encantó. Además, bailó muy bien. ¿Cómo la han visto bailando? ¿Bien o no? ¡Efectacular! ¿Eh? Pero me sorprendió. ¡Ese enfado! O sea, actoralmente, en serio. No, a ver, ahora no estoy haciendo un chiste. Es una grosa como actriz. Pero yo acá, ¿me sorprendió? No, no, increíble. A todos. No, bueno, gracias a Cintia, te amo, Lolo, Eugen y a todos los chicos. ¡Ay, amo decir esto! ¡Ay, amo! Mejor hablar. A ver. No, sí, de verdad, a ellas, que ensayé poco, pero fue muy bien. Y a los chicos, a la compañía de Bajata y a las chicas que son lo más. Muy bien, bueno, me encanta. Bueno, bueno.